qué tal muy buenas noches bienvenidos y bienvenidas a esta edición de zona deporte por aquí vamos a estar hasta eso de las 10 de la noche para hablar de lo que ha hecho el córdoba o de lo que hizo el córdoba ayer en alcoy que no fue otra cosa sino ganar volver a ganar en este caso al alcoyano por 0 1 aprovechó una gestión de estrategia cabeceada por diarra para sumar los tres puntos en un duelo que al final fue sufrido y que al final pues terminó con alegría para el conjunto blanquiverde que esta semana tiene que seguir haciéndolo bueno en casa midiéndose al recreativo granada a ver si es capaz de engarzar varias víctimas consecutivas y se va metiendo arriba el equipo de diván en fin vamos a hablar de todo eso de lo que hizo ayer el equipo precisamente del técnico asturiano vamos a ver los goles vamos a charlar un poquito de la jornada de lo que ha sido lo que nos ha deparado mejor dicho la pasada jornada en primera federación y también hablaremos al final un poquito de las citas que nos tiene también pendientes esta semana que se va a jugar mañana en el arcángel ya saben que esta tarde además de las comparecencias de mariona caldente y de aitana bombatí de montsetome pues ha entrenado en la selección española que mañana se mide a suiza en el estadio del arcángel a partir de las nueve así que luego también lo comentaremos brevemente para terminar este programa y todo eso lo vamos a hacer con el equipo que hemos preparado y para la ocasión aquí a mi derecha rafa fernández por acompañarnos aquí a mi izquierda rafael escobar hola mister qué tal muy buena muy buenas gracias por acompañarnos y también un poquito más a mi izquierda ignacio luque de córdoba que era muy encantado también por acompañarnos y un poco lo que hacemos siempre antes de empezar este año lo estamos haciendo a ver qué nota le dais al cordoballe rafa del 1 al 10 pero de un 6 y medio pero bueno se pasa estuvo estuvo bien pero pero ahora que la segunda parte sufrió en exceso y verá que lo importante era ganar era cambiar esa dinámica y lo consiguió y otro dice ahora ver si le da un poquito de continuar sobre todo recuperado un poco la fortaleza en casa porque de que ahora los dos partidos fuera de ser un poco antinatura no en el córdoba pero bueno pero vento pues una victoria muy importante no para cambiar las sensaciones el ambiente todo vale rafa le da un 6 y medio es decir un bien alto rafael escobar que le da el córdoba ayer como le llevo viendo el partido y sobre todo las circunstancias del encuentro yo le digo notable al córdoba córdoba supa adaptarse perfectamente a lo que pedía el partido se puso el mono de trabajo se puso a la altura del del alcoyano y a partir de ahí pues bueno esa poca fortuna que hemos tenido en momentos muy puntuales en los en las primeras jornadas la primera jornada cuando nos empatan le remontamos al ibise no empata al minuto la mala fortuna en dos acciones puntuales en san fernando y se le pone el partido de cara al san fernando con la expulsión y el 1-0 bueno pues en una acción a balón parado te pone 1-0 y a partir de ahí en el partido fue feo fue antipático para él para el espectador pero el equipo hizo un partido muy muy práctico así que yo creo que un notable que la nota es alta notable para rafael ignacio yo le daría un suficiente un poco largo pero como mucho cerca del bien no sigue bueno por el tema de anotar la forma de anotar balón para uno quizá pero a mí es que el equipo en la segunda parte me dijo bueno también la primera para que lo voy a negar no pero pero bueno se gana y ya está que yo al principio decía de la temporada que sólo sabe rafa menos que yo que cada equipo como ganan confianza y ganando más allá de si hacen lo que dice el entrenador no es ganar 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 entonces en ese aspecto es muy bueno para el córdoba ganar porque pero en otro aspecto lo único que ha hecho ha sido ganar siete días porque digo en otro aspecto porque el córdoba que ganó se parece muy poquito al córdoba que querían ganar ya por lo que no ha dicho eso es lo primero y lo segundo es que el equipo sigue transmitiendo muchísima debilidad defensiva si portería cero pero dicen bueno pero el balón al palo los dos balones salvados por los quique bajo palo lo que pasa que nació un poco también lo que es lo que decía rafa no que oye hace siete días contra el dinares pues estamos casados tiene 34 paradas de mucho mérito el equipo quizá merece más al final bueno yo creo que el equipo no mereció perder por eso creo que merecerán ganas pero perder desde luego lo que pasa que estamos estuvo bastante bien en líneas generales y la verdad que el equipo los errores que comete y le penalizan mucho no pero pero yo insisto que más allá de otras de las virtudes de medio campo para antes que de eso intuyo que se preocupa mucho el entrenador a mí me preocupa más el equipo de medio campo para atrás vamos a ir a los laterales la falta de contención con su deseado a los centrales a mí eso me deja para el futuro me dices bueno está contra el colano que tampoco demostró el alcohol ya no unas virtudes estamos viendo precisamente precisamente imágenes del partido lo que sí es verdad os lo digo a los tres es que el partido para el córdoba con rafael lo hablamos en la previa no era muy fastidioso por no decir otra palabra que empieza por j porque todo lo que no fuera a ganar un quedaba igual como yo creo era campo proficio para ser el juego que el córdoba nos tiene acostumbrado en las primeras jornadas no eso es lo que hubiera deseado el alcoyano no haber empezado el juego desde atrás con buena salida de balón y carga yo lo que querían era una presión alta robarnos en medio campo intentar aprovechar al córdoba muy abierto y a partir de ahí aprovechar las virtudes del alcoyano no yo creo que el córdoba se puso a la altura de del alcoyano y a partir de ahí el cora tiene mucha más calidad que el rival y bueno fue un partido feo partido que no le gusta al espectador pero bueno para los entrenadores vimos que el equipo se fajó pasó los apuros antes de los dos primeros cambios cuando hace los cambios de aquí que marca y creo que de que de casa ahí hubo diez minutos que viene el palo o el larguero viene la acción que aquí que marca salva debajo de los palos pero durante el transcurso del partido yo creo que no hubo ese agobio ni esas ocasiones bueno para un equipo que está jugando en casa y que estaba también una situación bastante delicada y bueno resumen a veces esta mente con el gol del córdoba pero hay una jugada a los 40 segundos que hay un remate ahí que se le escapa a carlos y yo creí que iba para adentro pues pasa realmente fuera pero fue el primer susto y después de verdad que con una fase buena después la segunda parte cuando sale un poquito el arco llano así lo consigue controlar en un momento que están dar incluso el público silbando está como y el coro ahí tiene tampoco tiene ocasiones de un par de remate en un remate que lo de adison que no llega de fuera y si en ese momento marca el segundo de otra manera de tocar cosas y en verdad que se meten un poco más allá de computadora en 20 antes que era bastante con balones a leer pues sí que sí que empieza a llegar por alguna jugada por banda y está así que verá que rosa lo milagroso recordar un caje gol no porque es que es verdad que los clara y yo también de creo que de ser y de fuera que sale se va por poco en fin que yo creo quizá no sé si iban a estar también un poco los con los cambios estaba pensaba que el equipo quizá está pidiendo alguna alguna sustitución después ya cuando la hace sí que más o menos mitica un poco eso y lo que yo mientras colada por lo juega medio bien no para para no mantener el marcador pero pero se verá que hubo una fase de agobio que dice claro no encaja gol pero pero claro hay un par también una parte de falta de acierto o destino concreto creo que el equipo tiene que seguir creciendo yo creo que le va a venir bien esta historia para para volver a ganar también convencer se puede ganar este tipo de campos no que son campos complicados pero el tema de defensivo yo creo que el equipo le sigan haciendo daño al final ya se crean cuatro o cinco ocasiones como decía del linares en un partido tirando una ove pero lo normal que si tú conoces de seiscientos ocasiones claras y tal pero no más que las partidas los dos también es perdiendo parece que es más normal que el corba pueda ganar partidos jugando como con el linares que jugando como vallar no pero el caso es que hay que digo esta victoria que realmente queda muy necesaria en el tema que yo sé que el sistema defensivo es todo el equipo que no es lo que más haya de eso el perfil de jugador para el estilo que quiere dania pues son defensas muy estilista muy y que se agradece a la vista bueno a la vista no es un estético que también el sistema lo agradece sobre todo desde medio campo para adelante para lo que es montar la jugada pero en campo o contra equipos de empuje porque todo el mundo se fija en el tipo de campo pero cuidado que nosotros también vamos a jugar contra equipos que van a tener y van a ser aguerridos por decirlo de alguna manera entonces a base de empeñones van a empujar y ante esos equipos yo tengo mi duda que ese perfil de jugador como al barran o calderón en los laterales y carlos garcía y google en el centro que se ha visto ya con otros rivales que en el momento que tienen un 9 más o menos potente y ayer el que jugaba en banda de la derecha en agüero del alcohol ya no no era fin y estuvo todo toda la segunda parte por allí que si generando problemas todos ellos decía bueno hay un problema en el tema de la procesión del sistema de procesión defensiva del equipo que es más que evidente de medio campo para adelante ya sabemos la idea del equipo más o menos pero medio compro para atrás yo todavía no veo al equipo de sentarme yo y decir yo estoy tranquilo puede aceptar el rival porque puede ser un acierto pero ahora mismo se sienta y dice bueno podrás estar arriba o podemos equivocarnos nosotros a los 46 segundos de partido el 9 del arcodian que no me acuerdo de la vida pradera pradera y pradera insisto la práctica tampoco es con todo respeto le gana la espalda calocosía en 46 segundos de partido es decir esto se dice así empezamos ya entonces hay detalles que ver que dice el equipo de medio campo para atrás nuestra creo yo no está como debiera de estar según las aspiraciones que se tiene antes de seguir con eso vamos a escuchar muy brevemente lo que decía ayer el técnico del córdoba hacer su valoración de partido después de esa de esa victoria ver si está un poco en consonancia con con esto que estamos aquí hablando o también veía otros aspectos más positivos si van a ganar en líneas generales hicimos un partido muy completo cuando pudimos jugar nos sentimos más cómodos cuando nos tocó defender y el juego directo al principio con sala nos costaba ganar a pradera pero en cuanto cambiamos y el que disputaba era era carlos fuimos ganadores en alguno de esos de esos duelos y bueno ya te digo que creo que hicimos un partido como el que hay que hacer para ganar aquí en este campo a mí es que me gusta mucho escuchar a iván gane cuando habla de fútbol no con bueno decía oye hicimos el partido que tocaba hacer en este campo no yo insisto con independencia de que como rafael que también se apunta esa teoría no un poco lo que os decía al principio claro el córdoba venía de perder tres partidos de cuatro es que el partido de ayer era era muy importante que tampoco se puede jugar en todos los campos de la misma manera pues si no te van a la matrícula rápido y es factible el poder contrarrestar el juego de un equipo no yo creo que como he dicho al principio el córdoba se adaptó perfectamente a las circunstancias de del partido lo que requería el encuentro en cada momento y bueno yo no vi tantas oportunidades del rival exceptuando esos diez minutos antes de hacer el primer doble cambio que hizo el el coro también normal no perdón el alcollano va perdiendo 0 1 segunda parte está jugando en casa tiene que apretar mucho más y bueno el empuje de ello era todo fútbol directo y fútbol por las bandas no yo no vi yo vi al equipo bastante serio en el aspecto defensivo yo creo que con mayor contundencia que en otras bases bueno el problema es esa esas dos dos acciones en centro que nos ganan la espalda y en una de ellas rematan al travesaño y en otra es la que saca aquí que marca de la línea de gol no pero por lo demás en ese momento hace el míster para el partido hace los dos cambios creo que a los dos o tres minutos vuelve a ser otros cambios y se le va no el pune sea al al colano se le va en los en los últimos minutos y yo creo que no que la sensación en general el problema que se nos queda el partido feo que vimos partido de dos equipos a lo mejor si no le pone el nombre de córdoba y el nombre de alcoyano pues parece un partido de la parte baja de la tabla y bueno se nos queda ese sabor agridulce pero yo creo que lo más importante era sacar a los tres puntos en juego y bueno yo creo que ahora con una semana más esto le dará confianza le dará seguridad pues para seguir trabajando también los aspectos que habla y que dice tanto ignacio como rafa no para mejorar bueno pues esos puntos de vida que queremos ir corrigiendo claro que yo lo decía un poco en el que no sé hasta qué punto este partido está relacionado con haber empezado con tres de cuatro derrotas no sea el hecho de decir que este partido todo lo que no sea ganar nos complica fíjate cómo está el murcia por ejemplo no cosas así es decir que no sé si a lo mejor esos últimos 20 minutos más allá de que los equipos locales tienen que empujarnos y sabemos las particularidades las particularidades de este tipo de equipo si tiene que ver un poco con la mentalidad decir esto no se nos puede ir no es como el ese miedo de que te dan los resultados que te han sido adversos en las cuatro jornadas no lo sé pues pregunto si pensáis más o menos porque el tema que se puede hacer un cambio de estilo y jugar bien vamos a ser mucho más compacto etcétera y yo creo que ni el linares aquí ni el córdoba me pareció a mí que quisiera lo hiciera me ganaron pero yo creo que consigo quizá en exceso ya que no de ninguna ocasión el rival tampoco se puede pero yo creo que esa fase yo lo vi un poquito perdido y perdido en exceso no 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 tampoco tampoco yo digo sin falta que sea una reacción un poquito antes de porque después cuando se los cambios yo creo que el equipo lo agradece ya metes los tres poco ahí al final después también hace debutar y van ahí con ese doble lateral para tapar un poco tal pero en general ya casi no hay mucho del arco ya no pero en esa fase yo vi que el equipo lo vi un poco superado es verdad que puede influir evidentemente que estés con las tres eso que sabes que estás ganando que al mejor estamos que aguantar estos diez minutos como sea y ya tal pero pero bueno creo que ahí el corre tiene que seguir creciendo y tiene que seguir progresando de poco lo que decía Ignacio el tema es que tampoco hay muchas alternativas porque fíjate que ya ha jugado a la peña ya ha hecho el cambio de poner a carlos como puede tocar algo a los laterales pero son a través de su gusto sobre todo el edificio ahora mismo que hay de ahí y bueno ahora adri pues no se pueden contar con él tiene que seguir trabajando sobre sobre esa base y después bueno está el tema de los medios centros algún tipo de matí en el tema del medio centro pero verá que también son jugadores muy de su gusto ahora mismo parece complicado mover de a los dos con los que está jugando porque son jugadores que le da su plena confianza él no es de muchos cambios de todas maneras totalmente ya sé uno también caer de Kike por Kike y ya está entonces bueno que vamos a ver si el equipo yo creo que puede pasar eso Nacho poniendo un poco tu pregunta creo que es verdad que al equipo le hace falta ganar y ojalá que la voz vuelva a progresar pero como dice Ignacio yo creo que la idea un poco de lo que se quiere hacer arriba está clara y se puede mantener aunque ya no se viera tanto pero hay que ganar un poquito en fortaleza porque te vas a encontrar más partidos de estos más campos de estos el Ibiza que nos gustó aquí no el Ibiza jugó igual que jugó el coro y ganó allí 0-2 un gol en primera meta en un centro que se mete el central creo que fue Álvaro Vega en propia meta al despejar que son campos complicados lo decía incluso el entrador del arco ya no decía bueno el Ibiza es ofensivo pero aquí no fue tan ofensivo como o sea que ya contaba hablando antes de la primera del coro decía ya el Ibiza ya ha cambiado aquí un poco su estilo para ganar para ganar claro porque el arco llano lo que le gustaría es encontrarse equipos abiertos que vengan a jugar para el fuerte del arco llano es su presión y salida rápida entonces claro si tú empiezas intentas sacar el balón jugador desde atrás te roban o te roban en medio campo la facilidad que le da al rival es grande aparte de que yo creo que el terreno jugador tampoco estaba en muy buenas condiciones eso es lo que quiere mirar tanto de cuidar los tapetes ahí en el collado es verdad que tiene más de un siglo como tenga que ir en copa Xavi Hernández no decía me acuerdo de hace años Muriño decía campo de batatas decía Muriño hace mucho de un campo de batatas estaba la cosa que pegaba tiros Ignacio es verdad lo que estáis diciendo un poco que al final el estilo del Córdoba está muy marcado sobre todo por los jugadores que lo componen tú siempre hablas Ignacio de la particularidad de que no hay un 5 pivote defensivo es una manía mía que yo tengo yo creo que va a ser Recio no tenemos un medio centro sí pero que incluso Recio no es un medio centro puro defensivo ni mucho menos entonces es una batalla que ya asumo como perdida desde hace ya más de tres años desde que está Juan Gutiérrez en la dirección deportiva y bueno ya está nunca vamos a tener un medio centro defensivo puro bueno no porque no haya dado un gran resultado esa idea precisamente pero bueno él sigue con la idea de tener equipos entrenadores que jueguen al fútbol que juegue al fútbol y que y hasta ahora pues se ve que ninguno o no le ha pedido o no ha sabido encontrar porque una vez dijo en un mercado en congresos dijo que él no había encontrado que sí lo había buscado pero que no lo había encontrado bueno pues no hay medio centro defensivo para que puedan jugar en el Córdoba bueno pues tendremos que adaptarnos con suerte con Recio si Recio también se pone a tono y que en todo caso yo sigo diciendo como diga Presidio yo creo que este equipo terminará jugando contra el medio yo estoy convencido de eso y será Recio Sala y Diarra y en ocasiones utilizará Kike Márquez como hizo en Murcia en esa posición un poco descolgada ayer es el único cambio vuelve Kike Márquez y el resto lo mismo en vez de eso en vez de eso y lo poco que también quiero que alguna vez ya son idas contra historias pues probablemente tienes cinco medio centro con idea de a veces jugar contra otras de la jugada contra pero a su vez le dan muchos galones y mucha importancia a Kike Márquez no porque ya le dan el cambio que hace esa posición te condiciona mucho claro entonces yo creo que ahí trae Kike Márquez ya que Kike Márquez lo comentaba aquí fue muy interesante la charla de Iván Áñez dio muchos detalles se compartan o no pero de su diario futbolístico y hablamos de Kike a la izquierda etcétera pero claro va a ser complicado unir esas dos ideas de muchos galones y que Márquez y los tres va a ser complicado pero sí que parece que es una tendencia y el tercero puede ser Kike Márquez ya se descolgó que pueda ser como tres actúas diferentes hablando un poco de esos cinco medio centro que tiene realmente el equipo pues bueno es una lúgica que ciertos partidos necesitamos la altura depende lo que lo que creo que dice Rafa que igual si juegas con tres pero realmente lo que tiene son cinco medio centros que igual solo juegan dos de esos cinco medio centros con independencia que luego juega con tres en medio pero cuando juega contra la compensación cuando juega contra va a haber muchos partidos muchos rivales que Kike Márquez no va a poder jugar y eso lo puede hacer en momentos determinados estadios determinados rivales no como no como si fuera Iniesta no 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 hay partidos rivales que si encajará para eso y otros que te convendrá más por ejemplo Díaz-Rá por desgaste físico y por llegada desde atrás que Kike Márquez no tiene eso por eso él dijo aquí lo de Kike Márquez a la piedra que ya públicamente incluso Kike Márquez ha dicho que él no se ve que lo ha visto mucho el trasladora ahí pero que él no se ve ahí por eso digo que eso digamos lo que se ha avecinado lo que viene eso es lo que viene y luego aquí lo hemos visto grabar a la derecha el recurso un gol creo un poco que marca incluso de la derecha y luego ahí trae el plantel tiene cinco en el que contamos cristián delgado bueno lo cuentan numéricamente es uno de los dos que aún no ha dudado por eso digo que si Kike es jugar a la izquierda entonces el papelón de los tres extremos que tienen porque claro Adilson hicimos se pueden adecuar a banda derecha pero su posición de partida en la izquierda más natural para ellos para sus características y su desborde banda izquierda pero bueno que eso que insisto que lo veremos y que hablaremos también un poco un poco de eso que igual esto es aventurarnos un poco a algo más de futuro de momento el equipo gana el otro día en lo que son las paradojas de esto del fútbol a balón parado dejando la portería cero a balón parado que aparecía que había psicosis y cosas y cosas y bueno pues gana balón parado que estas son las cosas del fútbol que hay que el típico gol que si fuera el córdoba diríamos desastroso está libre de marca de esa aplicación claro pero es verdad que es que ahí pues ahora tiene que sacar los hechos pero yo no pido que el córdoba marque a balón parado yo pido que no encaje a balón parado eso no compensa el que tú marca balón parado no compensa que todo así ya tiene 90 minutos que no encajó a balón parado y a seguir potenciando y otro dato que no fue el partido un poco así lo presidió si lo adelantamos nos viene mejor se puede dar si se adelanta vuelva a ganar la verdad que gana un poco como es diferente totalmente a murcia pero sí que es verdad que parece que ese dato se va también confirmando yo tengo también que está de cuenta el tema de la amarilla van acumulando algunas amarillas y muchas veces va a tener que hacer cambios un poco por la sala que tiene cuatro o tres cuatro entonces va a tener que llegar ahí un cambio por eso entonces creo que vaya teniendo situación y también llamativo para mí los dos partidos quien acaba en la derecha primero un chaval que se ha llegado a hacer una semana de para reforzar la filial y ayer pues no sé cuántos partidos habrá jugado y más rodriguez y un poco de extremo en doble lateral bloque acaba como extremo incluso que su potencia es esa banda sí claro no para un poco más pero que también también de una realidad y bueno no tengo un extremo que si se va a cargar ha sido claro son tradicional tema de si no tengo tres extremos y puede tener gente que había dejado buena sensación que más o menos en el partido quizá incluso si va a dar fuerza un córner final que este muchacho tampoco lo hizo más pero pero es llamativo lo que es significativo quien acaba de extremo los dos partidos también entonces sí pero que luego la pregunta hay un extremo derecho el extremo derecho hay uno en la plantilla digan lo que diga incluido iván gania no bueno pero es que un que puede no y el tema decimos un partido de copa federación pero en la línea que parece que juega en la derecha incluso marca te parece marcar marco sí 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 pero recuerdo ese partido parece más el mes no le hemos visto más a un partido pero salir de inicio en derecha muy pocas veces nunca así no no entonces entonces realmente dice bueno puede jugar pero no no es lo costumbre no lo que está el chaval está acostumbrado claro que te rinda y en un momento de mirar si te falla cada caso etcétera cinco medios centros tres extremos de la plantilla no me ha gustado como se sacó con la esa compensación a ellos defienden que sí bueno ojalá que no se no podemos tener o no todo lo lo entregan al libro de ania que van a ni a un entrenador que iba bueno pero iban a ni a un entrenador no un mago es decir por mucho que él diga y por mucho que él diga que le pero bueno yo no estoy viendo que ahora mismo la verdad que llevamos un poco llevamos cinco jornadas nada más no pero dice me gustaría ver cómo resuelve el tema del extremo derecho o como como está para el lateral izquierdo en determinados partidos que tal yo digo bueno pues adri castellano pero claro adri castellano entonces ya se queda un poco el tema de defensa un poco relativamente justo en el tema del centro de la defensa entonces tendrá que ser más imaginativo muy móvil en la idea la plantilla tiene polivalencia que tenga ubicuidad polivalencia no ubicuidad de si calderón podrá jugar a partir de ahí hay que verlo yo para que no he visto lo que acabó a partido ahí pero no lo tengo recuerde si puede rendirte ahí y lo que pasa veníamos de chamala de lópez me gustó mucho en la temporada pero estaba en el banquillo y si no se eligió por ejemplo otra opción son situaciones que te dejan esa duda de que la plantilla esté o sea de perfilados allá ya hemos complementado todo finalmente bien como se podía hacer me da la sensación yo sigo a vueltas con el tema del plantel me da la sensación que se da un tubo o se pega un golpe de timón porque cuando llegó esta nueva propiedad daba la sensación de que los jugadores que gustaban eran veteranos por los que había y por los que venían tanto por mantener los que había y ahora de repente una oda a la juventud lo han marcado como una defensa de la juventud y ahora lo bueno es lo joven que ni los veteranos ni los jóvenes per se sino según para qué yo prefiero como no sé me prefiero al menos entrar más veterano y prefiero a la mejor gente de medio campo para arriba más joven que tienen las piernas más ligera y no sé por poner un ejemplo pero no os digo me gustan jóvenes me gustan según la posición en la posición de quique pues no está mal tener a alguien con cierta experiencia pero también medias puntadas estos que son veloces girándose y tampoco está nada mal el caso de cookie y responde un poco a ese perfil no yo prefiero a su hermano incluso con la edad que tiene su padre pero bueno yo hubiera preferido a su hermano pero bueno vamos a ver el partido que hizo con el linares tampoco fue de los más destacados la verdad que hizo el comienzo tuvo esa chispita ese aire fresco que necesitaba el equipo esa fernando marcó que también le habrá ganado confianza de encontrar gox también pues ha jugado más que tiene ahí una alternativa pero sinceramente yo digo aquí los hits de ania los vamos a ir recordando durante varias semanas y que marca yo creo que va a ser capitán general para que venía de marcar dos goles venía de hacer relativamente buenos partidos de hecho fíjate que estamos viendo imagen del partido con el linares rafael y al final fue el único cambio realmente o sea que me tuvo que gustar a iván lo que vio el otro día con el linares porque creo recordar no pero en primera división hace un año no recuerdo que entrenador también empezó que hacía muy le reclamaba en cambio entonces decía que que no porque uno de los argumentos era que el bloque que tenía base que quería que aprendieran los mecanismos está igual dio su explicación entonces el perfil de entrenadores como los de iban a nia a veces pues tienen teoría un poco bueno no muy por ejemplo que estaban echando en cara de eso lo que estaba haciendo muchos cambios para lo que él solía ser y dijo es que acordar el año pasado estábamos con 13 14 perdimos dos jugadores y es que estaban tan lejos incluso yo lo había desmotivado tanto a los que después necesite que decir eso no podemos ser este año tenemos que intentar jugar todo y cuando todo el resultado no le están acompañando no son cuatro de rota entonces pero bueno son estilos y cambios que se hacen en los clubes y bueno vamos a ver después con la temporada que todo esto analice que tener pero en cuarentena son nada no puede tener muchísimo todo pero sí que ciertas dudas te sigue dando el comentar las críticas ni mucho menos hoy antes de seguir vamos a como llegamos a la mitad del programa ya sabéis que tanto los lunes como los viernes pues tenemos que comentar el consejito que nos llega de la mano de pizón pizza y lo están viendo en pantalla son o es la promoción que tiene disponible para todos vosotros y todas vosotras pizón pizza en concreto son tres pizón five por 15 euros una promoción que es válida para tomar en local o para recoger así que sabéis que los lunes tanto después de los partidos los viernes antes del fin de semana tenéis también esa esa opción donde toda la semana pero los lunes y los viernes que son como días muy muy marcados pues ahí está pizón pizza tres pizón five por 15 euros una promoción insisto válida para tomar en local o para recoger vale dicho esto lo que está claro es que ahora viene un tramo de temporada para el córdoba que bueno después de ganar en alcoy te pones con seis puntos empiezas a ver todo de otra manera por irnos al cortísimo plazo no más allá de que viene aquí el granada el filial de granada este fin de semana luego tienes que jugar con el algeciras y con el mérida o sea son tres rivales a ver ganables no en el sentido de que no si yo sé lo que me dice ignacio pero que no es sí pero que no es el castillo claro el invita un poco en esa zona alta donde ya ojo que ya transmitió casi todo el mundo que tiene que también a lo que voy con con rivales ganables me refiero que que no te toca de repente un castellón un mal a casa que son rivales a los que bueno pues les pueden mirar a ver a todos les pueden mirar pero el problema de san fernando y linares también yo los contaba como yo también creo que san fernando es verdad que la zona parte moral pero creo que el partido san fernando está condicionado por lo que está condicionado porque hasta ahí yo creo que el mejor pero bueno que sí que lo pierde es que eso no que es indiscutible pero creo que esa serie de rivales ahora al córdoba creo que le puede venir bien para ganar en confianza no lo sé yo creo que yo hablo comentado ellos deben de sentarse ahora mismo solamente en el siguiente partido no el de argeciras queda lejísimos y luego el merida pues ya ves tú si queda lejos si queda lejos de la jefira pero que se tiene centrado ahora en el granada venimos de dos partidos no hemos sacado ningún punto en casa es un hándicap y para conseguir los objetivos o te hace fuerte en casa o difícilmente se consiguen los objetivos porque no es normal como ha dicho rafa que de dos partidos ganes o de tres partidos ganes dos fuera de casa no que el córdoba tiene potencial para para ello pero pero para conseguir ese gran objetivo o por lo menos y acercándonos a los puestos de arriba el equipo se tiene que hacer fiable y fuerte en su propio feudo viene de ganar en el granada dentro del intercity con el 50 por ciento de puntos de 9 y 18 no yo tampoco digamos un comienzo exenso pero bueno ya estaría un poquito más de donde se ha visto también un filial y puede ser atragantar alguna otra vez recuerdo que no creo que empató un partido me parece aquí un año que ya no otra vez muy al final un gol de penalti de juan tortuño recuerdo los cármenes fue no es el de los cármenes a diferencia de otro año o de años anteriores cada vez compiten mejor aunque este recreativo granada no era que ha perdido a la primera plantilla que era reconocible y decía este año tenían a samu morodión o morodión no sé cómo se llama que ha fichado por el atleti las cosas que pasan en el fútbol pero vamos a un partido que el corba yo no sé si jugando como ya no va a jugar pero me refiero que tendría que sacar lo que si no es muy brillante o no es tan senso pero debe sacarlo porque es un partido difícil lo que yo esperaba yo no lo ponía un poco en principio ahí está siendo un poco la la relación no lo enfocaría después de dos victorias que es igual que nadie se engañe por perder con el castilla de merida sigue siendo un equipo muy rocoso muy consistente serio vamos a entrar en el primero porque tal como está el córdoba y los problemas que debía desviar la atención de la plantilla equivocando en las dos victorias de los últimos 13 partidos creo que son los dos partidos o sea que hemos empezado con la misma mala dinámica de que el corba tiene que recuperar su fiabilidad en casa los que los números que todo al final los números encajan con las sensaciones más o menos o por lo menos te orientan así se acuerda nos ha publicado muy segunda portería cero en seis meses cuál fue la cuál fue la última la penúltima jornada de liga pasada contra el mérida en marzo en marzo con el la cultural en esa 26 partidos del 2023 6 portería cero de 26 que ha jugado tres en casa que se dice pronto entonces un hándiga entonces qué significa eso pues significa uno que defensivamente no es fiable y dos que en casa que es donde se consiguen los objetivos yo lo que tengo digo una cosa no sé qué es lo que no sé qué es lo que está pasando en la categoría la semana pasada os doy el dato por a vosotros que evidentemente trabaja y en prensa escrita y tenéis que buscar reportajes y cosas así os doy un temita para que os lancéis y lo miréis la semana pasada en el grupo 1 de primera federación no ganó ningún equipo de casa fueron todos los visitantes o empates esta semana en el grupo del córdoba ha habido siete victorias visitantes dos empates y sólo la victoria del recreativo granada en casa quiere decir que no sé si eso responde a algún dato aleatorio que por ejemplo el castillo jugaba fuera en un campo complejo pero ya pero los equipos serios donde tienen que ganar ganan y primero donde tienen que ganar en su casa en los campos donde como ha dicho razzano san fernando yo contaba claro que ahí contamos todo por lo menos como mínimo con un puntito sin sin el detalle de la falta de la expulsión y el gol que te hacen en ese momento cuando eso muy bueno primero sí sí en conmigo en san fernando el equipo estaba en san fernando a merced el comentábamos como un penalti a casa posiblemente a casa o sea que es verdad que esos puntos no yo creo que esos puntos no vienen y yo tengo que tratar como estaba el equipo yo no hacía todos conmigo de que fuera a ganar en arco y entonces ha compensado un poquito esa duda pero claro aprendo granada pero una de las cartas que ganarles que está bien y tú eres capaz de ganar con compensando un poquito pero van necesitas necesitas y ganando en ciertos campos que más no no lo esperes tanto entonces digamos que el partido con el granado dentro de que jornada 6 pero es un partido que te puede marcar para que está el córdoba no decir si el córdoba gana con relativa absorbencia o gana bien al granada o gana puedes decir oye da un salto pero como no gane empiezan las dudas otra vez por ejemplo yo ya le he visto al malaga tres partidos y yo te digo que el actual córdoba después de ganar más la mejora y vamos sin problemas no quiero tampoco ser 07 por lo que podría por planteamiento de equipo por lo que muestran los equipos yo veo al malaga y digo el actual córdoba con todo crítico que soy yo con el córdoba digo de ganar más la cual veis como hace yo no como para decidir lo que siempre está también juega muy bien que lo he escrito yo bien quiero probar el castillo que no sólo juega bien sino también bonito lo que decimos de la oficina que confunden a veces además de jugar bien y de ser consistente y de y de jugar al ataque eso que le gusta tanto a algunos y pegones y además definitivamente se muestra seguro porque era muy ofensivo y tal pues yo te digo a ti que yo el castellón es de estudio un equipo que entrenado por un tío que viene de ascender un equipo de la segunda división a la nacionalidad de diferentes tiendas en diferentes se mete aquí y están haciendo un índice de temporada a bárbaro no lo vamos a ver lo vamos a comentar ahora una vez también que eso de equipo que afirar a jugar playa o está al final parece como una cierta inés de las cosas bien a un año un poco te toca el que te premio la categoría estuvo muy muy cerca en el corcón fíjate que lo jugó y rompió mucho la plantilla la cambió muchísimo todo el mundo decía pues no sin embargo ni dice que me gustó y tal parece que después de aquí a una situación a una situación que en córdoba no no es familiar esta semana hablaba javier rey si el haces por tipo de emoción que tenía de acuerdo para venir a córdoba y reconocía en radio que el presupuesto de plantilla es cercano al 4 millones de euros de plantilla lo que estamos hablando porque le preguntaron 4 millones y dijo algo menos y así no sabes bien que la ficha de rodriguió ahora te diré cuánto le pedía al deportivo ahora cuando tengamos un rato pero decir que a cada uno este verano le pedía una llegó a pedir 300 según la información que tiene al lado a carrillo que viene de segunda división y ya no tengo lo que tiene detrás de pina montoro pero león que ya estaba en el murcia lo que me cuentan a mi esta semana es que hay ruido de sable como dice rafa pero esta semana mono a la salva porque porque tienen que jugar el partido en casa con el alcoyano todo lo que no sea claro le dan la última bala del alcoyano consecutiva eso por pura estadística sobre todo el sistema que decía rafa que tiene uno como es el tema al alcoyano lo que le viene de lujo y ahora vamos a ver que nos hablábamos con campaban a la de esta semana y anterior y como es corromesita y tal y él hablaba de que hay muchos han llegado y con el objetivo de hombres pero se han pasado fueron los que marcaron la permanencia en su grupo pero que no querían otra cosa todos empiezan mirando arriba pero creo que por supuesto no le corresponde por supuesto sinceramente no lo tenía porque me sorprendieron un poco de aclaración porque yo no tenía tipo de equipo me corresponde a pelear el descenso sufrir menos que año pasado no pero que ahora está ahí con los todavía morlacos que hay de ese grupo complicado pero bueno de momento las vecinas por ejemplo si está haciendo ese efecto sorpresa siempre está ese tapado que se mete no bueno mira vamos a ver precisamente primero el resultado si te parece pablo vamos comentando los resultados ahora veremos la clasificación bueno pues estos son los resultados el 1-1 del atlético de madrid ve con el ibiza el recre que perdió 0-3 con el castellón el granada que ganó 1-0 al intercity el merida perdió 0-1 con el castilla el atlético baleares perdió 1-2 en ceuta el mismo resultado que se llevó el algeciras de melilla ojo que también empiezan a sonar ruidos de sable con miguel ribera por ciento baleares ha destituido a tato el entrenador es el primero creo que caen en primera federación tanto el entrenador del del atlético baleares veremos si tiene la misma suerte en las próximas horas que había encajado creo un gol en cuatro jornadas de ganar 5 pero apuntaba revelación o apunta revelación al equipo que pero málaga uno con ambientazo rápidamente pero córdoba 1 el pontones y el atlético de salvoqueño que perdió 0-3 con el antequera también es verdad que con 0-1 se queda con 10 delante que era y a partir de ahí pero bueno que es un resultado sorprendente digo llamativo en cuanto a por centro el entrenador del antequera es súper joven tiene 29 años 29 años y ha dado un discurso a la gente que le guste en twitter un discurso a su plantilla con su primera victoria en plena federación y tal no están esas interioridades que están bastante chulas está por ahí por twitter en el twitter del antequera bueno dicho esto a ver gran diferencia con respecto al grupo 1 vemos castellón se ha metido ahí el bueno está el ceuta málaga algeciras que es el que se ha metido que se se ha metido aquí claro es que ya están ahí el murciano fue el labrado de este año que pegue el gran estallido y no esté claro qué tal castilla está ahí como aspirante claro que hay que se caiga las latinas pero bueno que ha hecho a lo que voy de los cinco que hay ahí el único que a priori en la esquina no entraba de inicio era la algeciras porque todos decíamos que el ceuta había hecho un gran equipo y tal o sea que no sorprende ver a los otros cinco y arriba no que es todo lo que pasa en lo contrario en el grupo 2 que no está ni el lugo ni el deporte todavía arriba eso es más o menos por presupuesto por presupuesto en el que falta es el murciano por presupuesto digo que falta el murcia y hay teorías que tú le se cubra así no y si no tempraca le pudiera ganarse un todavía muy lo están al centro de las posiciones de esos 10 quita por ejemplo en linares quita por poner un ejemplo por presupuesto y el metal museo y luego ya colocado la segunda parte de la tabla alguno que tenga que estar más allá del murcia que viera y no ser el rey crea lo mejor en vez de él yo que sé el atlético pero bueno las primeras vueltas yo quería también remarcar eso de cuidado con el castilla porque si está reconstruyendo el castilla y está ahora mismo donde están las vueltas veremos veremos de la segunda vuelta directamente nuestra potencia y se hablaban de que puede ser un inicio de ciclo que fuera una cosa más unos años y aparte de los filiales suelen tardar normalmente lo que me cuentan es que el madrid no hacen otros clubes siempre lo que me cuenta la gente del fútbol que lo sigue y tal que el madrid como funciona en ciclo de tres en tres años es decir que empieza que él cumplió ciclo con arriba doctor y nuestra serie de jugadores en el año pasado que ahora tenía su segundo año de alvaro rodríguez y tal y empezaba el ciclo pues de los dos pases el otro el de la moto y era un equipo que no le iban a exigir este año quizás lo que sí le exigían a él el año pasado con razo marín y toda esta gente que ahora está jugando en primera se decían siendo raúl eso es premia al máximo esa plantilla y un lateral obrador en la izquierda también los dos juveniles y luego lo que decimos siempre que tienen el joker no también esas cosas pero 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 el joker que es el nico bajo un lateral como viniste todavía es que son 15 kilos en los que es la opción de compras que son futbolistas de millones de euros los que hay iguales pero ya que eso ya sabemos lo del valor y el coste ya eso también es verdad vamos a ver si os parecen imágenes lo que han hecho los equipos este fin de semana esta sección que rafael no la conoce pero se llama la resaca de la jornada y son los goles de la jornada el castellón por alusiones ignacio luque tienes algo que en la primera semana y lo metí entre los cuatro favoritos de ibiza musia que jugamos y el equipo muy feliz pero si lo defensa se sabéis que vaya a correr como sea lo máximo este año si lo convence el equipo de forma como el ceuta que ganó también 0 1 meléndez de este chico se habló mucho para el coro del año pasado estaba en el mérida y este que seguirá metiendo goles yo creo que hasta después de retirar el málaga de remontes impudió a qué manera y ahora pues el primer destituido ya no hay que llamaban no está dando buenas y así consideró de salud al ceuta le pitan muchos penaltis que no digo que no sean porque está ha sido pero se los pitan el gol de pablo garcía ataca mucho pisa mucho el área contraria y bueno normalmente eso y en la opción el gol de roberto del cordobés ahí es el balón y tal y entra al final bueno pues se puso a 0 1 el inarejo con un ambientazo brutal el melilla perdió 1 2 ganó el gol de dinámica de uno de un lado y el 90 ahora con un buen goles fíjate cómo se hace el buenísimo en la derecha toma desde allí abajo 12 victoria de la gente que va a estar que se basa en presión de equipos y rocos en el cerro del espino el atleti 1 1 0 empezó ganando luego un patón con gol de álex gallar atleti que no se llevó el alegrón para empezar la jornada en primera federación de equipos y se llevó el alegreón para cerrar la jornada que también ha tenido el calendario con el córdoba el ibiza el derbi cantar uno de arranque no lo ha tenido fácil como dos sin asentí hoy y cambiando cuando le quitaron a carlos martín su 9 que están mirando marcando goles era con el que ascendieron tiene muchísimo mérito el gol del castilla con el que ganaba el mérida y este delante queda que ganó 0 2 pero hasta si ganando hasta si parece está bonito no te gusta ese amarillo es ese naranja es un parísico de los dos de los dos de aquí atrás parece que ha pegado para edición halloween no parece un poco un cuadro de tapias trabajador de butanos y se han tirado marco luis mi por cierto en el antequeda el 0 1 no marco y este es lo que hemos visto antes en el resumen pero bueno yo creo que el córdoba al final jugará en los cármenes en los cármenes jugó uno que ganó y luego él en la vuelta o sea en el partido que relataba ignacio antes fue la ciudad de la pandemia fue ahí en ese campo ahí está el gol de aquí no que lo celebraba de aquella manera de siempre no porque había estaba en él en el murcia al final en el 90 en el 90 el gol de guarros cheno empataba y el murcia lo veis antes por cierto de ahí había trading top y de murcia muy contando de dónde estaba cuando suele ser una positiva con el oviedo yo me fijo en las publicaciones de los clubes cuando pierden sabes el típico final del partido pero el número de respuestas y hay un ciento y pico eso es un desastre exacto es desastre ahora si gana el eso pues son 20 20 tantas o sea la gente está para saltar que es lo que es desfogarse y decir lo que lo que necesita decir bueno hoy he dicho esto por que nos quedan pues creo que son siete minutos más o menos de programa esto es lo que ha pasado en primera federación pero es que tenemos una cita también importante por todo lo que ha pasado todo lo acontecido en la selección española en los últimos meses lo que está por venir que bueno a ver si se meten en los juegos olímpicos o no de momento la selección bueno juega mañana aquí en el arcángelo y se estaba entrenando tenemos imágenes de lo que ha sido ese partido y más allá de lo que pueda pasar con montse tomé si va a seguir después o no que un principio parece que no debería haber sorpresas o noticias al respecto juega mañana la selección un partido muy importante insisto de cara a seguir liderando el uso grupo en la nation's league a las nueve frente a suiza con el objetivo de ir pasando 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 y meterse ahí en los juegos olímpicos y bueno yo creo que el deseo de algunos que se hable de fútbol no es una vez por todas ya tiene un primer espacio con esa gran victoria en suecia casi sin poder preparar el partido y tal y bueno digamos que está un partido bonito porque fuera de la circunstancia es el estreno digamos de esa estrella no es en casa y en córdoba en españa y en córdoba no creo que la visión va a responder creo que los datos eran muy muy positivos que después habrá que ver el tema de invitaciones que también se ocupa la federación y bueno ojalá que no presente la federación con pablo sano el destituido valorosaron ese movimiento ese tipo de cosas que han pasado que si se terminan de explicar algún momento bien y bueno yo sinceramente pues yo 100% con las jugadoras no sé si hemos tenido que haberlo denunciado antes con mayor claridad en algún momento de lo que es quizá la gente que lo comenta pero cosas que están contando y que han pasado de lo que hemos visto yo me hablo de lo que hayan transmitido lo que han pasado estos últimos años entonces se ha conseguido ganar un mundial con esos problemas con lo cual si tuvieran más apoyo y más más medios y esas cosas que ya reclaman pues que se puede llegar a conseguir entonces a mí una pena que no esté rocío gálvez que era una de las mundialistas verá que era complicado ya porque ya un poco han vuelto ahora mismo han vuelto ya casi todas las jugadoras por ciento pero déjame decir una cosa al hilo de los de rocío gálvez que yo sé que le van a dar la medalla de oro el día 23 de octubre junto a otras personalidades y que córdoba le va a rendir un homenaje pues dentro de un mes aproximadamente pero yo creo que eso va a llegar muy tarde creo que rocío gálvez verdad que se terminó el mundial y se tuvo que ir a la gira con méxico con el real madrid y demás pero creo que de ahí de cabo el mundial hace un mes a que la reciban en córdoba pues son dos meses que por lo menos un acto institucional recibirla en el ayuntamiento o incluso se lo mañana hablaba con el madrid con el madrid con el madrid que lo en una lista de 23 porque tienen 21 pero la lista era de 23 que no cabe rocío gálvez si caben 15 mundialistas no caben 16 en una lista de 23 se rompe todo el plan competitivo para ganar a suiza mañana porque en la tercera o cuarta central de la lista sea rocío gálvez y no otro nombre habla a la rafael que ha faltado mano izquierda que no querían ir y las han convocado y pues imagínate si ha faltado mano izquierda pero yo creo que eso es todo el marmán lo que se ha formado alrededor de la selección femenina y menos más que ahora a partir de que se está hablando nada más que de fútbol que hayan pedido los cambios importantes bueno la federación lo que no se ha sentido presionado habrá visto de la investigadora ha visto el comportamiento que no han sido correcto ni edificante ni lógico y ustedes están dando esos pasos no todo lo que sea para eso es verdad que yo habrá que sí quizá en el tema de de lo de jorge bilda al final hubo ahí dos frentes y a más varias por les faltó explicar más claramente aunque es verdad que se supo que el tema de que ya veían que era una generación histórica y que no se estaba sacando todo el partido todo el provecho entonces no sé al final eso es verdad que fueron ha sido muy muy complicadas pues encima los resultados han llegado a pesar de quizá de esa situación puede ser el éxito peor gestionado de cualquier relación de cualquier deporte en la historia del deporte del olimpismo en grecia porque después de haber sido campeona es un boom para el fútbol femenino aquí en españa y la verdad que la gestión ha sido yo creo que lo va a seguir siendo el boom es ya no está claro que habrán cientos de miles de niñas que quieran emular a estas jugadoras y bueno y de hecho lo estamos viendo en categorías inferiores la selección española está ganando mundiales en categorías 17 y lo que viene por detrás pues oye ese parece que el futuro por lo menos está garantizado ojalá que sea a la altura de lo que hicieron estas chicas en australia y nueva zelanda en sí la final frente frente a inglaterra por terminar muy breve con esto lo que decía un poco rafa ojalá mañana es que córdoba está ante una cita importante de cara a españa y al mundo digamos que hay que llenar el arcángel estas chicas y de mañana que el campo de la previsión claro a mí me comentaron de cosas que está más de dos a la entrada ya colocada vendida cuántas cuantas más de 12.000 ayer en 16.000 aproximadamente 15.000 cálculo que por lo menos de córdoba de esa imagen de esta mañana de que a mediría quedaban apenas unos cientos de entrada por colocar vender invitaciones por hablar yo creo que sí yo creo que la imagen va a ser de lleno pues ojalá ojalá que sí porque también se lo merecen y hoy y córdoba al final está en el escaparate no con ese tipo de citas muy rápido nos tenemos que marchar rafa fernández corda deporte marca un auténtico placer un placer gracias por por habernos acompañado a rafael escobar míster seguiremos molestando gracias por acompañarnos y nace luque tocayo mil gracias diario córdoba gracias por acompañarnos como no gracias también a pablo ramírez que ha estado haciendo posible esta edición y a pago gutiérrez con esas imágenes en el entrenamiento de la selección que han hecho posible también esta edición de zona deporte y como no gracias a todos y a todas por haber estado cerca un lunes más nosotros nos vamos pero la programación continúa el miércoles volvemos con más deporte viernes con dentro del área en fin sigue el deporte aquí en ptv cordoba lo dicho gracias por haber estado ahí chao y